Hacemos un contacto con nuestro compañero Charlie Pineda, se ha registrado un hecho violento, han asesinado a una fémina en Intibucá y vamos en este momento a que Charlie nos brinde información sobre la captura en este momento que estamos viendo de un sujeto mayores detalles sobre este asesinato, este fue un hecho registrado en el 2019 de Lesbio Araceli vamos con usted Charlie para que nos brinde más información Buenos días compañeros de Hable como habla Televisión Digital, bueno en esta noticia impactante de último momento donde haciendo énfasis que el 19 de noviembre del año 2019 en horas de la tarde exactamente en la colonia Las Vegas del municipio de Intibucá fue encontrado un vehículo, una camioneta blanca avanzada el cual en el interior encontraba exactamente la joven Inglésia Araceli Interiano esta era dueña de un hotel bastante importante en la Esperanza Intibucá y también era la cuñada del ministro de Sedecoas Nelson Marx y en este momento ampliamos la noticia que mencionaban nuestros compañeros en HCH Denuncias el cual han capturado a dos personas exactamente una en el barrio El Guay del municipio de Intibucá el cual corresponde al nombre de Ronnie Abizaí Murillo Flores Ronnie Abizaí Murillo Flores de 18 años de edad esta persona supuesta responsable de cometer este delito el cual delito significaba ha sido asesinato previo pago de igual forma se tuvieron a otra persona en el sector de La Ceiba siempre responsable de este mismo hecho suscitado el 19 de noviembre del año 2019 han capturado a David Dagoberto Funes Canelas David Dagoberto Funes Canelas de 27 años de edad esta persona fue capturada exactamente en el barrio La Barra más conocido tras un allanamiento en esta zona esta persona me imagino que en la 6 va a ser trasladada exactamente hasta la ciudad de La Esperanza Intibucá que fue el lugar donde se cometió este delito de igual forma ya se encuentra en la posta policial de La Esperanza Intibucá este joven que fue detenido tras un allanamiento exactamente en el barrio El Guay del municipio de Intibucá repito el nombre de esta persona detenida en el barrio El Guay del municipio de Intibucá Ronnie Abizaí Murillo Flores de 18 años de edad a la que se le supone responsable el delito de asesinato previo pago tras darle muerte exactamente a la joven lesbia Araceli Interiano Interiano dueña de un hotel hecho suscitado el 19 de noviembre del año 2019 y esta joven era familia era cuñada del ministro actual de SEDECOAS Nelson Market de igual forma nosotros captamos el momento cuando ella fue trasladada su cuerpo fue trasladado hacia Medicina Forense en Tegucigalpa vía aérea y en breos momentos en otro espacio de noticias entrevistas con el jefe de la policía actual del departamento de Intibucá para que nos digan más detalles sobre esta captura de impacto que han realizado en Intibucá y también en la CEIPAP esto es lo que puedo informar a esta hora de la mañana que se me consulta rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!